¿Cuál es el objetivo de Salta Vázquez? Yo creo que Salta Vázquez todos tiramos por el mismo lado, así que lo tengo que resumir así. Creo que se formó un lindo grupo, como he dicho, con un objetivo bien claro, donde tratamos de hacer las cosas de la mejor manera día a día, para salvarlo después del partido y seguir por ese camino. ¿Lo que se ve adentro de cancha, se da afuera también la parte humana entre ustedes, la relación entre compañeros? Sí, para mí, yo, buena onda con todo, con mis compañeros, con la gente en casa, afuera, pero no, todo lo juro, buena gente, buena onda, todo feliz, todo contento, todo bien. Alfredo Ganami, ¿te molesta mucho dentro de la virtual, en la cancha? Sí, sí, para mí, 12 jugadores en equipo y él solo molesta a mí. Total tempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la noche. Él es buena persona. ¿Con qué te molesta? ¿Con qué perturba? Él habla mucho, habla de mujeres, simplemente habla. Total tempo, habla, 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 habla. No... Just habla, total tempo. Pero es buena persona. Buena persona. Me gusta él mucho. Buena gente, buena onda. Esa es la molesta siempre. Pero todo es bien, papá. Definimelo a Eric Freeman. ¿Cómo es? Eric, Eric, es una excelente persona, creo que yo nunca había tratado con él, salvo en esta temporada, y es un caso especial, porque todos los americanos son cerrados, tienen su costumbre, no son de hablar mucho, pero Eric es un caso aparte. Es un argentino más, toma mate, comparta solo con nosotros, y la verdad que eso lo hace muy bien en el grupo. Bien, Eric, ¿vos le ves a este equipo chances ciertas de poder llegar al TNA? Sí, para mí, nosotros no hay chances, pero es muy difícil en la otra zona, pero hay chances, siempre hay chances, cuando juego básquet, siempre hay chances. Bien, para vos Emiliano, ¿cómo lo ves? Lo veo complicado. Yo no lo hubiese pensado cuando recién arrancamos la otra temporada. Claro. Fue un grupo de esta circunstancia, de esta manera, y tan ganador, como dijiste vos, que la verdad que yo nunca gané tantos partidos seguidos, o una temporada así, que nos pasa tan bien. Bueno, con respecto al ascenso, creo que tenemos chances, pero tenemos que estar 100% más de lo que venimos estando hasta ahora, creo que los equipos cada vez son más difíciles, las otras zonas son más difíciles, pero bueno, creo que si seguimos haciendo las cosas de esta manera, con el cuerpo técnico, con el profe, creo que tenemos muchas chances. Bueno, la última. ¿Qué te parece el proyecto que se armó saltabásquet? ¿Te imaginabas que iba a ser tan bueno? Sí. ¿Sí? TNA. Para mí, TNA. Para vos sí, no te caben dudas que van a llegar al petróleo nacional de acento. Yo soy un buen equipo, buen grupo, buen profe, buen técnico, TNA. Hay chances. Hay chances. Ahí está. Emiliano, ¿y vos creías que esto era...? Vos decías, bueno, vamos a ver qué pasa, una temporada, y de repente te encontraste con otra cosa, te sorprendió de Checo, te sorprendió tu compañero, te sorprendió el ambiente? Sí, cuando hablé con Ricardo por allá, por agosto, ya en entiembre, cuando me contó el proyecto, la verdad que me comentó como era, más o menos, que era para otra vez llevar la gente a la cancha, para fomentar el básquet, con los chicos, y bueno, la verdad que me pareció muy lindo. Y no solamente logramos eso, que va la gente a la cancha, sino que los resultados se fueron dando, y de qué manera, ¿no? Y bueno, eso hace una rueda que gire a favor nuestro. Y bueno, y la verdad que no, no me lo esperaba cuando arrancamos la temporada, como lo dije, vivir este presente de salta a basta. Lo último, ¿qué es lo que más te gusta de salta? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, me gustan mujeres. Las mujeres acá, muy, muy, muy hermosas, muy lindas, muy simpáticas, lindas caras, ruedas, bonas mujeres, me gustan mucho. Enelas, ¿qué es lo que más disfruta de salta? Lo que más disfruto del clima. ¿El clima? Sí, sí. Mentira. Mentira, dicen... Música En realidad, me gusta, no me gusta, me gusta. En realidad, me gusta. No, la verdad que la gente también es muy amable, muy abierta, y bueno, las empanadas también. Las empanadas, Fede. Se quedó con la gana de decir mujeres, pero sí le gustan las mujeres. Sí, obvio. Todo lo metido a su mujer. No, sí, las desaltas. Bueno, ojalá, mira, quien te dice que se coronen con un ascenso, capaz que se van con algunas mujeres altas, ojalá que se, principalmente lo deportivo, para los que están acá, así que lo mejor. Jorge, ¿un mensaje final que quieran dejar? Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con el proyecto, con los dirigentes, con todas las publicidades que nos están apoyando, que sin ellos tampoco sería posible todo lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, para Z también, puedo seguirnos en la temporada. Eric, ¿un mensaje final? No, manda salud a mi familia de Estados Unidos, manda salud a la gente en Bangkok, manda salud a mis compañeros. Muchas gracias.